Juan, perdón, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47 de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 47. 24. La oferta ha sido de 4.550 pesos. Dios bendiga, tan alegre. Y nos vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros soy testigo de estas cosas. Y aquí, yo enviaré las promesas de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. A la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. En esta tarde, Dios mío, por permitirnos una vez más poder reunirnos, poder congregarnos como cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Señor, Señor, te doy gracias por cada hermano, cada hermana, cada niño. Que en esta tarde nos hemos congregado con el solo propósito de que usted hable a mi vida y a la vida de mis hermanos. En esta tarde, Señor amado, toma el control, toma el dominio de este lugar. Toma el control de mi vida, de la cabeza, de la rampa, de los pies. Y sea su Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derramando de su presencia, porque necesitamos, necesitamos ese poder de lo alto, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén, come su asiento. Damos gracias al Señor, por todas las cosas que el Señor hace en nuestra vida. Aleluya. Damos gracias por todas las cosas. Jesús, enseñando a sus discípulos, después de estar tres días muerto, resucitando, 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 él está vivo, él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Lucas, nos habla en la palabra del Señor, que Jesús visita a sus discípulos, o se le aparece a sus discípulos. En un momento que ellos estaban, encerrados, en cuatro paredes, aleluya, con miedo, después de ver ellos, como golpeaban al Señor. Aleluya. Como, aleluya, lo asuntaban. Y como, aleluya, lo mataron. Pero Jesús, al tercer día, resucitó. Aleluya. Y dice la Biblia, que Él los visita, o se le aparece, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y le dice, paz a vosotros, porque no tenían paz. Llegan con la palabra justa. La palabra que sus discípulos necesitaban. Aleluya. Y los comenzó a animar. Lo comenzó a decir, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en pies, en medio de ellos, y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritus. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, como todavía ellos, de gozo, no lo creían. Y estaban maravillados. Y les dijo, tenéis aquí algo de comer. Entonces, le dijeron, parte de un pez asado y un pan para de miel. Y él le tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Y era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, y los profetas, y en los santos. Jesús le había hablado a sus discípulos, antes de padecer la cruz del Calvario. Jesús les habló, que era necesario que esto iba a acontecer, para que se cumpliera la escritura. Aleluya, 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 de lo que la Biblia habla, de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así fue y así está escrito, que el Cristo padeciera, por amor a la raza humana, para perdón de nuestros pecados. Pero Jesús, después de resucitados, se les apareció a sus discípulos. Y él les dio y les dejó un mandato, que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Aleluya, 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 aleluya. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué quiere decir Jerusalén? Nuestra casa. Vamos a comenzar a predicar en nuestra casa. En nuestro hogar, en nuestra familia. A nuestros hijos, a nuestros parientes. Aleluya, aleluya. ¿Será que le estamos predicando? ¿O no le estamos predicando? Aleluya. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Pero sabe algo, queridos hermanos. Que para predicar el evangelio hoy, tenemos que ser, aleluya, investidos. De poder de lo alto. Más en estos tiempos que estamos viviendo. A donde el pecado, a donde el pecado se ha aumentado, el amor de muchos se ha enfriado. A causa de la maldad, a donde más nosotros, como ministros, como cristianos, tenemos que buscar, aleluya, en oración, la presencia de Dios. A donde tenemos, aleluya, que clamarle al Señor y vivir una vida agradable delante de Dios. Aleluya. Para que ese poder, aleluya, seamos llenos todos los días. Porque todos los días tenemos que ser llenos del poder de Dios. Aleluya. Alabados sea el nombre del Señor. Señor, usted sabe que la Biblia nos enseña que los profetas hablaron en profecía la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Aleluya. El profeta Isaías habla y dice que Dios se iba a levantar para, aleluya, iba a levantar un hombre para preparar el camino del Señor. Aleluya. Aleluya. Y sabe cuál fue ese hombre. Ese hombre fue Juan Bautista. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es Bautista? Porque la Biblia, aleluya, nos habla en el libro de Malajías, que Dios llama al arrepentimiento al pueblo. Los historiadores dicen que después de muchos años, Dios vuelve a hablar al pueblo de Israel y habla a través de Juan el Bautista. ¿Qué es el primero que Dios hace? Escoge a una mujer que no podía dar la luz y Dios se glorifica. Dios le habla aleluya a la esposa de Zacarías le dice que iba a conceder un hijo y ese hijo iba a ser lleno del poder del Espíritu Santo a María cuando le habla el ángel que iba a conceder un hijo que iba a ponerle Jesús que iba a ser el salvador del mundo María contenta va a su pariente y le saluda y dice que del vientre comenzó a saltar Juan cuando escuchó la salutación comenzó a ser lleno dentro aleluya del vientre de su madre lleno del poder del Espíritu Santo porque él tenía que hacer un trabajo para hacer ese trabajo quería que estar lleno del poder investido en el poder de lo alto no era fácil gente de 400 años que no oía palabra de Dios que no aleluya y a través de Juan el Bautista Dios comenzó a hablarle a un pueblo arrepentido generaciones de víbora porque el reino de los cielos se ha acercado a la mano hacia el hombro del Señor lo estamos queridos hermanos en los tiempos similares a Juan el Bautista hoy la gente no quiere saber nada de Dios hoy la gente alabado sea su nombre quiere pecado quiere maldad pero para hacer ese trabajo de predicar el evangelio de preparar el camino del Señor quería que ser lleno del poder del Espíritu Santo porque si no no lo puede hacer aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya usted va a oír el libro de Ezequiel libro de Ezequiel en el capítulo 2 de Ezequiel el llamamiento de Ezequiel me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el Espíritu en mí y que le hizo me hizo aleluya me afirmó sobre mis pies y oía de que me hablaba que lo que hace cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida lo hace afirmar nuestros pies en el camino y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel que dice a gente buena a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día yo pues te envío a hijos de duro bróstroo y de empedernido corazón y le dirás así ha dicho que va el Señor hermano para hacer ese trabajo para predicar tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo de Dios tenemos que afirmar nuestros pies aleluya aleluya porque no es cualquier cosa dedicar el Evangelio aleluya por eso el apóstol Pablo decía no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación aleluya acá no vamos con filosofía ni enseñanzas acá vamos con el poder de lo alto el poder que se va a manifestar el poder que se va a glorificar no es con mi fuerza no es con su fuerza aleluya aleluya para denunciar el pecado hoy tenemos que ser aleluya llenos del poder del Espíritu Santo aleluya alabado sea el nombre del Señor por eso le dijo Jesús y recibiré el poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para acusar hoy del pecado hermanos tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu de verdad el Espíritu hermanos que no va a hablar mentira el Espíritu que va a ser certero alabándose el nombre del Señor no tirar la lagarduña no sino el Espíritu de verdad alabado sea el nombre del Señor aleluya yo voy a ver el libro de Miqueas que dice Miqueas aleluya para acusar a los dirigentes de Israel él como estaba reclado de él versículo 8 dice mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y que más dice y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado aleluya nosotros como ministro tenemos que entender que cuando se habla del pecado aleluya se ha descubierto el pecado se ha descubierto la maldad el diablo se levanta el diablo se levanta y comienza a guerrear por eso dice la Biblia que tenemos que estar revestidos del poder primero alto aleluya porque somos de carne y hueso nuestra lucha no es contra aleluya sangre y carne son contra principados potestades espíritu de las pirieblas que están ocultos en las vidas de las personas aleluya es cuando son manifiestos cuando el Espíritu Santo comienza a volar queridos hermanos comienzan a gritar aleluya mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacó su rebelión y a ir a él su pecado aleluya Juan Juan tenía que estar lleno del poder del Espíritu Santo para hacer ese trabajo que Dios le ha encomendado ya desde el vientre de su madre comenzó a trabajar el Espíritu Santo como hoy predicamos nuestro hermano Jesús de Sansón Sansón fue aleluya alabado sea en nombre del Señor levantado como salvador de Israel también con una mujer estén que no podía tener hijo pero Dios se glorificó Dios habló a Manoa que su mujer iba a conceder un hijo iba a ser un nazareo no le dijo por tres años como muchas veces aleluya los de Israel hacían un voto nazareo por un año por tres años le dijo que iba a ser el nazareo hasta la muerte le dijo que iba a ser santo que no se tenía que contaminar para que el Espíritu Santo more en él alabado sea el nombre del Señor y le dio las instrucciones lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer aleluya alabado sea el nombre del Señor y dice que el Espíritu Santo comenzó a moverse de los campos de Dan comenzó el Espíritu Santo en la vida de Sansón aleluya y dice la Biblia que era Sansón un hombre victorioso y mucha gente se admiraba de donde estaba de donde estaba la fuerza donde estaba el poder aleluya de la fuera el hombre tenía el poder no el poder era porque él era lleno del Espíritu Santo como puede ser usted y puede ser yo aleluya porque esa promesa está para todos los que son llamados a la obra de Dios alabado sea el nombre de Jesús aleluya aleluya pero Sansón comenzó aleluya a hacer una piedra en el zapato para el enemigo comenzó a desbaratar bandas de filisteros comenzó a exterminar filisteros que llegaron a odiarlo aleluya el enemigo puso precios en su cabeza mil cien ciclos de plata para destruirlo a Sansón y cuánto será que habrá puesto el enemigo a los zorros aleluya el diablo como dice el dicho con grano el zorro pierde el pelo pero no la maña el diablo sigue trabajando de la misma manera aleluya para que usted se despierte hay precio en su cabeza aleluya hay precio en mi cabeza hay que cuidarnos aleluya alabado alabado sea el nombre del Señor aleluya poderoso es Dios aleluya el Señor hablando de mi vida en el día de ayer aleluya que lindo que muchos van a ensuciar mi nombre aleluya ¿sabes algo? me quedo tranquilo porque hay los manos de la respuesta al Señor quédate tranquilo porque yo soy el que va a pelear por ti aleluya eso es lo que tenemos que hacer nosotros quedarnos tranquilos dejar que la guerra no es vuestra la guerra es de Dios aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor aleluya pero muchas veces solo se preocupa lo que lindo es confiar en Dios por eso amada iglesia del Señor es tiempo de buscar ser lleno del poder del Espíritu Santo es tiempo queridos hermanos aleluya llorar de buscar el aceite alabado sea el nombre del Señor pero ¿qué pasa hoy? ¿qué pasa? hoy en pereza nos cuesta buscar de Dios lo queremos preditar queremos cantar queremos hacer esto aleluya usted va a buscar el libro de Proverbios capítulo 10 versículo 26 ¿qué pasa hoy? Proverbios capítulo 10 versículo 26 dice así como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos así es el perezoso querido para meditar en eso hoy hay pereza hoy nadie se quiere esforzar estamos entrando queridos hermanos queridos hermanos como dice la palabra a los malos les van a llamar buenos y a los buenos malos oye muchas veces se quejan yo lo tengo que hacer porque la Biblia me enseña que nos hacemos de orar aleluya que busquemos de Dios que nos aleluya que nos lleno del poder de lo alto si yo quiero hacer un trabajo para Dios tengo que estar lleno del poder del Espíritu Santo aleluya 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 para servir la mesa los diécolos tenía que ser lleno del poder del Espíritu Santo para servir la mesa más cuanto para hacer un trabajo espiritual aleluya por eso los obreros que quieren trabajar en la obra tenemos que orar tenemos que buscar la presencia del Señor aunque muchas veces en cansancio tengamos pereza pero tenemos que esforzarnos aleluya hablaba con un anciano siempre va al banco y lo hablamos un cristiano ya un hombre grande y a veces me anima con palabras y a veces me dice aleluya que Dios me quiera hablar hoy y a veces rellega estos días relegados porque le cambiaron la fecha del cobro y yo le digo la Biblia dice si como a plata me busca si como a plata nosotros le buscaban a Dios aleluya para buscar la plata no tenemos pereza no tenemos cansancio aleluya si estamos enfermos vamos igual y para los que cobran los viernes los sábados no nos falta pero para la oración falta para el culto falta aleluya alabado sea el nombre del Señor si como a plata me buscares aleluya que diferencia sería nuestra vida espiritual si nosotros le buscamos como a plata aleluya yo veo a veces vamos a donde yo trabajo gente enferma que tiene que pagar una grúa para levantarlo y ponerlo en la camioneta que los lleva ojalá hoy hubiéramos aleluya hecho así si tenemos un familiar enfermo cargando y traerlo a la casa del Señor por eso vamos a hacer aleluya gente enferma que ese día de cobro está ahí en la ventanilla aleluya aleluya alabado sea el nombre del Señor porque será que Salomón le sigue así como a plata y ahora me buscaré aleluya si llueve si llueve el culto lo venimos muchas veces demostramos el amor que le tenemos a Dios aleluya con nuestros hechos porque nuestros hechos son lo que aleluya nos demuestra si amamos a Dios nos amamos a Dios alabado sea el nombre del Señor aleluya 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 frontales los tiempos que estamos viviendo necesitamos ser lleno del poder del Espíritu Santo aleluya lleno del poder aleluya para poder para poder soportar lo que va a acontecer lo que está por venir si no somos llenos del poder del Espíritu Santo hermano nos vamos a afirmar ese quien dice el Espíritu vino sobre mí y me afirmó mis pies afirmar quiere decir como dice Salomón en la iglesia que las enseñanzas de un pastor somos como son como clavos hincados o clavados en la pared que los afirman alabado sea el nombre del Señor la enseñanza la palabra nos trae una firmeza alabado sea el nombre del Señor porque la palabra es Espíritu y nos da vida y vida en abundancia alabado sea el nombre del Señor aleluya el temor del que va aumentará los días mas los años de los impíos serán cortados la esperanza de los justos es alegría mas la esperanza de los impíos perecerán el camino de Jehová es fortaleza al perfecto pero es destrucción a los que hacen maldad miren hermanos que importante es buscar la promesa que Jesús no ha dejado aleluya es aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos en el poder que no hay que importante querido hermano en estos tiempos es buscar ese poder ese poder es el que nos va a dar victoria ese poder es el que nos va a dar victoria en lo que no podemos vencer el poder de lo alto el poder aleluya el que viene de arriba no es un poder terrenal sino es un poder que viene de arriba de lo alto que han prometido para todos sus hijos para ser victorioso en Cristo Jesús por eso la Biblia nos enseña que vamos a recibir poder de lo alto el que venciere ese será mi hijo y yo seré su Dios porque no nos da un espíritu de cobardía sino un espíritu de poder cuando estamos hablando del poder es que nos va a llevar en victoria en victoria tendremos luchas tendremos dificultades pero él nos va a sacar en victoria alabado sea el nombre del Señor por eso es muy importante es orar de buscar la presencia del Señor porque muchas veces nos sentimos cansados aleluya fatigados cuando comenzamos a clamarle al Señor esa fuerza viene esa fortaleza viene se comienza a llevar todo lo que aleluya no le agrada y comienza a fortalecer nuestra vida alabado sea el nombre del Señor y comienza a tomar el control y el dominio de nuestra vida y nos lleva a hablar lo que él quiere que hablemos aleluya en una palabra nos comienza a dominar como le dijo Jesús a Pedro cuando era joven hacía lo que él quería pero ahora uno te va a seguir aleluya y te va a guiar alabado sea el nombre del Señor ese poder que viene de arriba habla ese poder nos dirige alabado sea el nombre del Señor ese poder de lo alto se llama Espíritu Santo de Dios aleluya a donde tenemos que cuidar como hablaba nuestro hermano hoy cuidarnos que no abandone el templo porque si el Espíritu Santo abandona el templo somos presas fáciles del diablo aleluya entra y hace desastre entra y comienza a portillar y comienza a parar a la vida del hombre a la vida de la mujer y comienza el desastre en la familia de los hijos aleluya por eso que Dios los ayude hermanos a buscar en estos tiempos aleluya a orar cuando usted se levanta temprano doble su rodilla y lave al Señor busque al Señor encomendese las manos de Dios aleluya a veces el enemigo le pone cansancio sueño aleluya le pone cansancio para orar pero para agarrar el celular no tiene cansancio aleluya pasa horas y horas por el celular aleluya y ese aparato está robando la gloria a Dios está quitando la comunión con Dios por eso en estos tiempos amada iglesia del Señor busquemos con todo nuestro corazón aleluya clavemos al Señor esa promesa es para usted y para mí esa promesa aleluya muchas veces vamos a sentir amenazas y nos amenazarán como amenazaban a su discípulo pero dice que ellos unánime juntos comenzaron a orar y de repente se escuchó un estruendo y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a preinar y arrepentimiento aleluya todos los días hay que llenarnos de la presencia de Dios aleluya cuando doblamos la rodilla y comenzamos a cabecear a entrar en sueño comience a reprender todo el Espíritu que muchas veces oprime la mente aleluya del cristiano aleluya comience a reprender y va a ver cómo se va y no queda dormido no se duerme en el nombre del Señor aleluya muchas veces hermano cuando venimos de rodillas arrodillamos y estamos callados eso es lo que el diablo quiere que usted calle la vida dice que nosotros tenemos que clamar nosotros tenemos que abrir nuestra voz aleluya adorar con Dios clamar al Señor si venimos y estamos ahí callados vamos a dormir con el Dios alabamos y al nombre del Señor aleluya tenemos que clamar tenemos que hablar con mi boca clamé a Jehová quien inclinó su oído aleluya cuando venimos a orar tenemos que abrir nuestra boca tenemos que hablar con Dios clamar del Señor Señor ten misericordia dame fuerza Señor para orar para clamar con la mano hacia el rostro del Señor no es el diablo quiere que estemos calladitos ahí aleluya comienza a abrir su boca comienza a glorificar comienza a darme gracias al Señor gracias Señor por permitirme llegar a la oración gracias Señor y comienza a hablar con el Señor aleluya aleluya tenemos que abrir nuestra boca pónganse de pie en esta noche vamos a orar vamos a abrir nuestra boca en esta hora vamos a clamarle al Señor con mi voz clamé a Jehová con mi voz Él quiere que usted abra su boca que usted le clame cual sea su necesidad Señor necesito ese poder necesito ese poder quiero ser investido en el poder más en estos tiempos Señor a donde el pecado la maldad se está aumentando y necesitamos el poder de lo alto para denunciarnos y vergonzarnos para denunciar el pecado denunciar la maldad necesitamos ese poder adoramos y adoramos para Jesús aleluya aleluya comienza a ver con Dios en su boca Padre Santo Dios de amor Dios de mucha misericordia en esta noche su palabra ha sido predicada y sabiendo que esta palabra no volverá vacía por la cual se ha enviado en esta noche así como decía mi querido Señor el Espíritu de Jehová está sobre mí para denunciar el pecado y para denunciar la maldad alabados y alabados del Señor el Espíritu Santo va firmando que os pide esa aleluya el Espíritu Santo en el nombre de Jesús por tu amor tu mucha misericordia Señor vos santo maravilloso santo maravilloso sigue clamando el Espíritu Santo sigue clamando el Espíritu Santo al poder de la unión de la y 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